¡Hola Bus! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca del amor. Qué alegría despertar con ustedes. Y para hablar de este tema tan importante. Durante mucho tiempo estuve pensando que existían varios tipos de amor, que existía el amor hacia los hermanos, el amor hacia los padres, básicamente el amor hacia la familia, un amor distinto hacia los amigos, un amor distinto hacia los novios. Pero realmente me di cuenta que eso no es así. Que el amor es ilimitado. Y por ser ilimitado, no presenta condiciones. Además es incondicional. Y es un amor que el amor es pleno. Y al tener estas características tan ilimitadas, el amor es uno y es único. Y es el mismo para todos. Solo que nos expresamos y lo expresamos de distintas maneras con nuestros seres queridos, con nuestras mascotas, con los lugares, con las cosas. Pero básicamente el amor es el mismo. Lo que cambia es la interpretación y cómo nosotros expresamos ese amor con distintas personas. Pero antes de hablar de este tema, de los tipos de amor, Primero vamos a hablar qué no es el amor, para después hablar qué es el amor y comprenderlo. Así que bienvenidos una vez más a Abro unas emociones. Yo pensé muchas veces que el amor era lujuria. Que el amor tenía que ver con una sensación de pasión, de éxtasis. Algo que no podía controlar y que solamente tenía que ver con eso. Cuando eso se desaparecía. Cuando la lujuria se iba, se acabó el amor. Pues esto no es así. El amor realmente nunca se va y nunca se acaba. Porque el amor nos pertenece a nosotros. Está dentro de nosotros y vive en nosotros. Estar es para manifestarlo hacia las personas, hacia las cosas. Que sirve como un espejo. En el cual nosotros reflejamos ese amor que llevamos dentro. Entonces un amor que solamente vive de la pasión, de la lujuria, del furor. Eso es una llama que así como se enciende, se apaga. Y eso no es realmente un amor. Otra cosa es que el amor es distinto al romance. Una cosa es la seducción, la sensualidad, que es muy distinta al amor. Que puede estar la seducción y la sensualidad dentro del amor es otra cosa. Pero el amor es mucho más que eso. No es solamente sensualidad y pasión. Y otra cosa es que el amor tampoco es posesión. Es decir que cuando hay amor, al ser ilimitado, es libre. Y nosotros lo que decidimos es compartir, expresar nuestro amor con un ser querido. Y vamos a hablar ahora en el caso de la pareja. Ya que estamos en el 14 de febrero. Viene el día de los enamorados. Y sería bueno tener claro estas cosas. Y realmente cuando se ama no se posee. Porque el amor es libre. Y debemos estar agradecidos porque cada día que pasa esa persona desea estar con nosotros. Y compartir su vida con nosotros. Y proyectar ese amor interno de esa persona en nosotros. Y debemos estar agradecidos por ello. Pero los celos, eso no es amor realmente. Es normal sentir celos. Y yo por un momento de mi vida también fui bastante celoso. Pero después comprendí que eso no tiene sentido. Que es un desgaste que yo mismo estaba sufriendo y que me estaba haciendo daño. Cuando comprendí que el amor es ilimitado. Y que el amor está dentro de mi. Y aunque esa persona se vaya. O no decida estar más conmigo. Agradeceré por haberme lo dicho. Y no hacerme perder el tiempo. Igual seguiría amando a esa persona. Porque el amor está dentro de mi. Y no se va con esa persona. Porque estoy seguro que llegará otra persona. En la cual yo podré proyectar ese amor. De la misma manera o mejor. A como lo proyectaba antes. Cosa que sucedió en mi vida. Y estoy agradecido por eso. Ahora vamos a hablar. Que si es el amor. Y para poder amar. Si o si. Necesariamente. Debemos primero aprender a amarnos a nosotros. Porque cuando no nos amamos a nosotros. A nosotros. Este amor. Que creemos. Que estamos amando a alguien. Se tergiversa. Empiezan a ver los contratos. Te quiero. O te amo. Si. Me haces esto. O si eres así. O si te comportas así. Y eso es un contrato. Eso no es amor. Eso es una condición. Y el amor es incondicional. Y cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos. Tenemos la capacidad de amar. Sin apego. Sin adicción. Sin enfermedad. Ese amor enfermizo. Celópata. Desaparece. Porque estamos conscientes. De que. Somos amor. Y que el amor. Lo podemos proyectar. Cada vez que queramos. Con todo el mundo. Con quien. Uno desea. ¿Cuál es la diferencia? En. La expresión del amor. Es que. Bueno. Con la pareja. Expresamos el amor. De otras maneras. También. Como por ejemplo. A través del sexo. O haciendo el sexo. Teniendo relaciones sexuales. Y esta es una manera. Supamente. Válida. Sana. Y biológica. De también expresar el amor. Y eso es lo que expresamos. Con nuestra pareja. Pero el amor. Como tal. Es. Esa energía. Esa vibración. Ese. No quisiera llamarlo. Sentimientos. Porque es mucho más que eso. Pero. Obviamente. Lo percibimos. A través de nuestros sentidos. Por lo tanto. Podemos decir que. Puede ser un sentimiento. Pero es mucho más que eso. El amor. Es el mismo. No cambia. Es el mismo amor. Del papá. Mamá. Hermanos. Amigos. Primo. Cuñado. Sobrino. Y pareja. O esposo. El amor. Solo que. Como seres humanos. Decidimos. Manifestarlo. De distintas maneras. Como otras personas. ¿Cuál es la única diferencia? Que con mi pareja. Tengo sexo. A diferencia de los demás. Pero la aceptación. Que es parte del amor. La comprensión. Y la comunicación. Y todos estos elementos. Que hacen una pareja. Y que. Favorecen. Las relaciones. Interpersonales. Es parte del amor. Y entonces. La aceptación. La comunicación. La hermandad. La fraternalidad. Van. En todos los aspectos. En todos esos. Tipos de amor. Que solemos manifestar. Con distintas personas. Lo único que cambia. Es. La manera que yo me relaciono. En la cama. No necesariamente en la cama. Pero la manera. En que. En que. Nos relacionamos. A través del sexo. Con nuestras parejas. Eso es lo único que cambia. Entonces. El amor. Realmente. Es una acción. No es un concepto. Ay. Yo te amo. Tú me amas. No. Realmente. Se puede hablar de amor. Es cuando. Nosotros estamos. Ejecutando esa acción. Cuando nosotros estamos. Llevando a cabo. Esa acción de amor. Ahí. Se podemos hablar de amor. Del resto. No se puede hablar de amor. Porque el amor. No es un concepto. El amor. Es. Una acción. Y como acción. Como tal. Se puede dar. Hablar de amor. Cuando estamos. Accionando. Cuando estamos. Aceptando algo. Cuando nos estamos. Comunicando. Y estamos. Agradeciendo. Por esta persona. Estamos. Maravillados. Fascinados. Encantados. No maravillados. Estamos encantados. Ehh. Aceptamos. Y bendecimos. Todo lo que esta persona. Con la que estamos. Comunicando. O estamos. Interactuando. Nos ofrece. Allí podemos hablar de amor. Y otra cosa. También. Muy importante. Es que el sexo. No es amor. Eso es simplemente. Una necesidad biológica. Eso es como. Ir al baño. Tan biológico. Y tan necesario. Como eso. Entonces. El amor. Tampoco es sexo. El amor. Es mucho más. Que el sexo. O sea. El amor. Puede involucrar. El sexo. Si. Pero el sexo. No necesariamente. Es amor. Es simplemente sexo. Inclusive. Puede ser lujuria. Entonces. Tipo de amor. Es uno. Solo hay un tipo de amor. Y la manera. De expresión. Es la que cambia. Va a cambiar. Con nuestra pareja. O con las personas. A las cuales. Nosotros amamos. Porque. Vamos a estar claro. Hay países. Donde es legal. La monogamia. Donde se puede casar. Con más de una persona. Y a un país. Que no es legal. Esto se practica. Inclusive. Se practica. A la sombra. Sin que nadie sepa. Pero eso también es amor. No. No necesariamente. Esa connotación. Esa etiqueta. Eso es de nosotros. Los seres humanos. Que nos gusta encasillar. Y tener encasillado todo. Ponerle nombre a todo. Etiquetar a todo. Pero realmente. El amor es uno. Es único. Libre. Tenlo presente. Lo que cambia. Es eso. La manera en que tú lo estás. Manifestando. Y proyectando. Con diversas personas. Espero que este. Capítulo. De Bruno Emociones. Te haya gustado. Y me gustaría. Que me dejaras en los comentarios. No a mí. Que nos dejaras a todos. Para poder enriquecernos. De tu percepción. De tu idea. De tu sentimiento. De amor. De cómo. De cómo. Deberíamos. Relacionarnos. Los seres humanos. A través del amor. Cómo debería ser. Esa comunicación. Entre todos. Qué propuestas. Puedes. Sugerir. Para que. Que. Manifestemos. El amor. Más a diario. Con todo el mundo. Recuerda. Que. A cada instante. Tienes. La oportunidad. De ser. Mejor que antes. Este es Bruno Emociones. Nos vemos. La próxima semana. Con un nuevo capítulo. Chao. Ministro. O. No. ¡Gracias!